El alcalde de Bejer y el delegado de la zona franca de Cádiz firman esta mañana un importante acuerdo para la creación de un centro de negocios en el municipio. La Junta de Andalucía ha anunciado hoy la convocatoria de 220 plazas para profesores de secundaria para el año 2014. Barbate celebrará un gran fin de semana gastronómico con la seta como producto estrella. 15 establecimientos barbateños formarán parte de un carrusel gastronómico donde se podrán degustar deliciosas tapas. Caritas Parroquial del Colorado celebrará este sábado una cena benéfica con el objetivo de recaudar fondos para las familias más necesitadas de la zona. La cita tendrá lugar en la venta del Colorado. Un total de 18 jinetes toman parte en el Raíz Hípico Benéfico Labreña celebrado el pasado domingo en Barbate. Esta mañana se ha firmado en Bejer un importante acuerdo entre el consistorio vejeriego y la zona franca de Cádiz para la construcción de un centro de negocios en este municipio. En la firma del convenio han estado presentes el alcalde de Bejer, José Ortiz, y el delegado de la zona franca de Cádiz, Jorge Ramos. El nuevo centro de empresas albergará, entre otras cosas, la Escuela Municipal de Hostelería de Bejer, además de instalaciones deportivas. El regidor del municipio mostraba su satisfacción y declaraba que este centro será un lugar fundamental para los emprendedores. Un proyecto que va a suponer la conversión automática de aquella zona con la urbanización que le corresponde a los propietarios de la parcela y también con la inversión de zona franca superior a los dos millones de euros, que ya lo que estamos hablando es de un licencia de obra en licitación para que en el primer trimestre del próximo año empiecen las obras de este proyecto que va a suponer, insisto, el cambio de aquella zona. El delegado de la zona franca de Cádiz expresaba que desde hace años estaba trabajando para que este centro de negocio fuese una realidad, y destacaba lo importante que será este edificio para el municipio de Bejer. Naturalmente felicitar al alcalde, felicitar al equipo de gobierno, porque hoy damos un paso, yo creo que un paso muy importante, de una serie de hitos que empezaron el 23 de agosto del 2012, cuando firmamos un convenio, un protocolo de intenciones, con la idea de desarrollar este edificio, este centro de negocios, que como dice el alcalde, va a albergar también una dependencia que ha sido una reivindicación de esta ciudad, como era la escuela de hostelería. Repito, empezamos un 12 de agosto, hemos andado muchísimo, porque evidentemente hay que ir al cumplimiento estricto de lo que dice la normativa, que es de aplicación a estos procedimientos, y de ahí hemos pasado, pues, desde hacer un proyecto mediante una licitación pública, mediante la evaluación técnica de las propuestas, hasta ir incluso a pedir las autorizaciones dentro de los órganos de gobierno de Zona Franca y del Ayuntamiento, de una serie de mecanismos legales que eran necesarios para llegar, pues yo diría que al hito importante que marca ya, sin duda, la puesta en marcha del proyecto, que sería el convenio de ejecución. Jorge Ramos, durante el encuentro con los medios de esta mañana, manifestaba que hoy era un día importante para el pueblo de Bejer. Marca un punto de inflexión en lo que ha sido un proyecto, ha sido el procedimiento administrativo de un expediente, ya pasa a ser una práctica realidad. De ahora en adelante las cosas están muy tasadas. Vamos a desarrollar ese edificio que dice el alcalde y lo vamos a hacer, pues yo diría ya que con carácter inmediato. El siguiente paso es la obtención de la licencia municipal, que es preceptiva, naturalmente, que además está muy avanzado también. Yo espero que la podamos tener en no más de dos semanas de plazo. Y automáticamente ya el terreno, la pelota está en el terreno de Zona Franca, alcalde. Ya el procedimiento sería, único y exclusivamente, hacerle la licitación pública a la que estamos obligados como organismo público para que las empresas que lo estimen oportuno puedan concurrir a ese concurso. Desde Zona Franca se comprometen a comenzar las obras en el primer trimestre del año 2014 y han señalado que se tratará de un edificio singular, respetuoso con el entorno y que mezclará tradición con modernidad. Un centro que ofrecerá una serie de servicios esenciales para esta zona de la Janda y, lo que es más importante, según Jorge Ramos, que creará nuevos puestos de trabajo. La Junta de Andalucía ha decidido llevar a cabo para 2014 una oferta de empleo público de 220 plazas para el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Asimismo, se seguirá cubriendo el 100% de las vacantes con docentes interinos. Así lo anunciaba en la jornada de hoy el consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso, quien ha justificado la convocatoria con el argumento de la creación de empleo estable y abrir la puerta a profesores que, sin estas oposiciones, ni siquiera podrían entrar en el sistema de forma temporal, apuntaba. Esta oferta de empleo público incluirá únicamente cinco especialidades de carácter instrumental, matemáticas, lengua y literatura, geografía e historia, inglés, de las que se sacan 50 plazas, y música, 20 plazas. Hace solo unos días se hacía público que el edil barbateño José Manuel Miranda iba a formar parte del equipo de la nueva secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, como secretario nacional de empleo en la provincia de Cádiz. Una noticia que llenaba de satisfacción al alcalde de Barbate, Rafael Quirós. Sin embargo, otras voces se han mostrado sorprendidas ante este nombramiento, como es el caso del portavoz municipal del Partido Andalucista en Barbate, Miguel Molina. Para Molina se ha premiado una persona que, según el andalucista, ha realizado una nula política de empleo en el municipio. Desde el consistorio se manifiesta que el empleo sigue siendo una prioridad en sus políticas diarias, y que este nombramiento debe llenar de orgullo al pueblo de Barbate. Este próximo sábado, la venta El Colorado va a acoger una cena benéfica organizada por la entidad Cáritas Parroquial de esta zona. El precio de la entrada es de 25 euros para los adultos y de 12 euros para los niños. Con la entrada, los comensales participarán en un sorteo de una cesta de Navidad. No es la primera vez que Cáritas del Colorado organiza un evento de estas características. Se trata de una tradición en estas fechas cercanas a la Navidad, cuando tantas familias necesitan ayuda. En la cena del sábado también habrá música en directo. El querido cantante de la zona, conocido artísticamente como Lucas, amenizará la velada. Para los responsables de esta entidad en El Colorado, realizar este tipo de actividades es fundamental. Cada vez son más las personas necesitadas y que acuden a Cáritas en busca de ayuda. Cáritas Parroquial de El Colorado se encuentra en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima y lleva décadas trabajando por los demás. Sin duda, la cita del sábado es muy importante para que los que más sufren vean un poco de luz en estas semanas tan cercanas a la Navidad. Barbate y el Parque Natural de la Breña acogerán este fin de semana la cuarta edición de las Jornadas Micológicas. Este evento, en el que colabora la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Barbate, está organizado por la Unión de Empresarios Barbateños y la empresa Arcosur Servicios para el Medio Ambiente. Durante los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, Barbate disfrutará de las setas, un producto que se recolecta en el Parque Natural de la Breña y marismas del Barbate. Degustaciones, cocina en directo, salidas al campo a recolectar y una exposición centrarán la oferta gastronómica y lúdica de estos tres días. La delegada de Turismo, María Dolores Baro, ha querido hacer un llamamiento para que tanto barbateños como visitantes participen y disfruten de estas jornadas. Durante el fin de semana se celebrará también la cuarta edición del Carrusel Gastronómico de la Micotapa. En el mismo participarán 15 establecimientos de la localidad y todos ellos ofrecerán tapas relacionadas de una u otra forma con las setas. El fin de semana gastronómico comienza el viernes con dos ponencias sobre la micología y un show cooking con copa de degustación en el edificio de la Lonja Vieja. Los participantes aprenderán a diferenciar las setas comestibles del Parque Natural de la Breña de aquellas que son tóxicas. Además, se darán consejos sobre la recolección y su consumo. Sin duda, unas jornadas abiertas a toda la comarca de La Janda y a todos aquellos que sientan fascinación por un producto tan preciado como es la seta. Ocho La Janda comenzaba hace una semana su andadura en el mundo de las redes sociales y en este tiempo han sido numerosos los cibernautas cómplices de esta aventura en las redes. Solo en Facebook, Ocho La Janda cuenta ya con casi 500 seguidores, lo que da muestra del interés que ha despertado este nuevo canal en la zona. Nuestro equipo responsable en las redes sociales continúa con la labor iniciada hace una semana y sigue trabajando para que cada día nuestros seguidores conozcan de primera mano toda la información. Además, desde Ocho La Janda os proponemos que nos escribáis vuestros comentarios, ideas e incluso noticias. Ya sabéis que Ocho La Janda se encuentra en Facebook, Twitter, Youtube y Vimeo. La primera edición del Raid Hípico Benéfico Labreña se celebró el pasado domingo en Barbate. Hasta la área recreativa del Jarillo se desplazaron un total de 18 jinetes, menos de los previstos, pero una próxima prueba en diciembre hizo que muchos participantes decidieran reservar a sus caballos, tal y como explicó Santiago Pérez, organizador de la cita. La prueba se dividía en tres recorridos, uno de 20 kilómetros, otro de 40 y un último de 60. En el primero de los trazados, la primera posición fue para la jinete gaditana Laura Sillán González, que montó a tango y que representaba a la asociación Ágata. En el recorrido de 40 kilómetros, la primera plaza la ocupó Loreto Seto Fernández, de Jerez, que compitió con Alí JC por Arabia Andalusí, mientras que en los 60 kilómetros, el primer puesto fue para Francisco Aguayo Parra, de Casares, cuyo caballo fue Catar Jack, representando a Espíritu del Viento. Cabe destacar que esta prueba tenía carácter benéfico, por lo que la recaudación estuvo destinada a la asociación Ágata. Además, Pérez señaló tras la prueba que ya están barajando la posibilidad de adelantar esta cita de cara al próximo año, por lo que no se celebraría en otoño, sino en primavera. La Liga Local de Bejer de Baloncesto ha visto celebrada ya su sexta jornada. Tras los resultados que se han dado, Sanic sigue en primera posición, pero ahora en solitario, con un total de seis puntos en su casillero después de haberse impuesto a Barbate Basket por 53 a 90. El partizán de Barbate, por su parte, ha encajado su primera derrota de la temporada, por lo que ya no empata puntos con el líder después de haber caído frente al Charly Team por 27 a 41. En cuanto al resto de resultados, Barroío se impuso a DKV Seguros Médicos por 55 a 44, New Rockers cayó frente a Monográficas con Il por 17 a 54 y la Atlántida venció a Ibéricos por 50 a 32. Esta semana abrirán la séptima jornada de la Liga Ibéricos y New Rockers, que se enfrentarán a las seis de la tarde del viernes, mientras que a las siete y vente jugarán Barroío y Partizán de Barbate. En la jornada del sábado, DKV Seguros Médicos y Sanic se enfrentarán a las diez de la mañana, a las once y vente lo harán Monográficas con Il y Barbate Basquete, mientras que a la una menos veinte se medirán Charly Team y la Atlántida. El club baloncesto Mergablo tuvo un fin de semana ajetreado, ya que a los partidos ligueros de sus equipos se sumó la presentación de la entidad. En cuanto a los resultados, los jugadores del cadete masculino vencieron al Alcalá de los Gazules por 38 a 55, mientras que los infantiles se impusieron al DKV Jerez por 48 a 41. Además, las chicas del infantil cayeron por la mínima ante el Gades 44 a 45. Mejor suerte tuvieron los jugadores de Minibasket que vencieron a La Montera por 70 a 31. Las chicas de esta categoría se enfrentaron al Candray de San Fernando ante el que perdieron por 53 a 3. En lo que la presentación del club se refiere, cabe destacar que el Mergablo dio a conocer en este acto a todos los jugadores y monitores que formarán parte de la entidad esta temporada. Un evento que sirvió, además, de convivencia entre todos los asistentes. El tiempo comenzará a estropearse en las próximas horas, si es que se esperan chubascos débiles en la mayor parte de la provincia de Cádiz. Concretamente, en la comarca de La Janda se esperan lluvias que no serán muy intensas en los municipios de Conil, Bejer, Barbate y Zahara de los Atunes. La probabilidad de precipitaciones, de todas maneras, aumentará a medida que pase la mañana. La lluvia vendrá acompañada de vientos de levante de más de 35 km por hora y de un descenso de las temperaturas. Si hoy bajaban las mínimas, mañana lo harán las máximas. En Conil y Barbate un grado menos y en Bejer hasta dos, con lo que la máxima no superará los 14 grados centígrados. Así que más frío, ventoso y lluvioso se presentará la jornada de este jueves. El alcalde de Bejer y el delegado de la Zona Franca de Cádiz firman esta mañana un importante acuerdo para la creación de un centro de negocios en el municipio. La Junta de Andalucía ha anunciado hoy la convocatoria de 220 plazas para profesores de secundaria para el año 2014. Barbate celebrará un gran fin de semana gastronómico con la seta como producto estrella. 15 establecimientos barbateños formarán parte de un carrusel gastronómico donde se podrán degustar deliciosas tapas. Cáritas Parroquial del Colorado celebrará este sábado una cena benéfica con el objetivo de recaudar fondos para las familias más necesitadas de la zona. La cita tendrá lugar en la venta del Colorado. Un total de 18 jinetes toman parte en el Raiz Hípico Benéfico Labreña celebrado el pasado domingo en Barbate. La cita tendrá lugar en la venta del Colorado.